Paríamos tan buena pareja, paseándonos por todos lados Seríamos la envidia del barrio, ya doña Ángela quiere una nuera Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo Yo que era un Cristóbal Colón, tú me has conquistado Eres perfecta, al menos para mí perfecta Estoy engobrado, mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta, al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza, y hoy te arrodillo ante tanta belleza Eres lo que el doctor me está recomendando, tienes la medida justa para mi tamaño Te juro hermosa que no te estoy chamullando, en estos tiempos enamorarse no hace daño Por ti, yo bloquearía todo el Instagram Por ti, pondría en mi perfil que solo soy de ti Solo por ti, solo por ti Por ti, yo bloquearía todo el Instagram Por ti, pondría en mi perfil que solo soy de ti Solo por ti, solo por ti Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo Yo que era un Cristóbal Colón, tú me has conquistado Eres perfecta, al menos para mí perfecta Estoy engobrado, mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta, al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza, y hoy te arrodillo ante tanta belleza Eres perfecta, Dios mío, qué mujer tan bella Estoy engobrado, mirando tu piel, imaginando lo que vamos a hacer Eres perfecta, al menos para mí perfecta Te doy cinco estrellas de pieza a cabeza, y hoy te arrodillo ante tanta belleza Oh no, me arrodillo ante tanta belleza Oh no, me arrodillo ante tanta belleza Oh no, me arrodillo ante tanta belleza Yo me arrodillo ante tanta belleza Y hoy te arrodillo ante la belleza Más que encuentre es muyendo, esto ya no, me ejerció Gracias por ver el video.